como soy el tito nuevo video para el canal hoy vamos a probar para mí el mejor sombrero de de banana con lo ponemos ya por el minero quiere decir que es más que esta parte del de gucún pues empecemos no a ver y luego nos intenta probar en la cueva en la cueva acá no en el submarino no en la cueva para mí es un enemigo estamos al turbo ya nos vamos a la pm y así hagamos partitas a ver mami pa ay ay pejeron pero ahora nos vamos a ocupar de árboles que es uno de mis mejores lo que más me gusta como dije en anteriores videos mala mía ah ya va libre a ver mientras tanto la partida va haciendo fácil o sea no daño lo o sea no difícil bueno a ver a ver mami a ver mami hacemos el turbo o sea eh hijos de puta a ver resucitamos porque sí porque tenemos un corazón de sobra y nos vamos a ver para no vamos a la pm y a bravo a ver ay sé en serio sé es que no no puedo usar no se puede entonces 27 le hacemos un último a ver este sí es el agua intentamos ir a a la cueva que lo que yo quiero es ir a a la cueva no 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 es que quiero ir a la cueva solo para para probar quiero ir a la cueva es que no es que no encuentro la cueva que ya casi no voy acá vamos a la cueva y ya se ve al minero en la cueva que hermoso se ve como ha crecido para no hacemos la embestida y cogemos al cerdito que es uno de los que más me gusta ay ay perro aparte mami mala mía mala mía aparte mami ya nos vamos acá a la isla la última suma mía pa portalón que diga mi vida portalón que diga a ver mami bueno vamos a dejar esto hasta acá espero que te guste salió dale like si te gustó dale si no te gusta igualmente dale like chao 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 chao